Alex Cáceres y el ex-rector de la Universidad Nacional de Agricultura, el doctor Marlon Hernández Escoto, dice que está dispuesto a contrarrestar todas las acusaciones que se han hecho por el desvío, supuesto desvío de 160 millones de lempiras, y esto en clara locución a lo que ha externado el Ministerio Público este día. El ex-rector de la Universidad Nacional de Agricultura, el doctor Marlon Escoto, se pronunció este viernes sobre esta acusación de tres delitos de abuso de autoridad. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción, FEDCO presentó un requerimiento fiscal contra 19 personas implicadas en un supuesto millonario desvío de recursos de la Universidad Nacional de Agricultura. El Ministerio Público dio a conocer cómo más de 164 millones de lempiras se efectuaron para incrementos salariales y pagos arancelarios repartidos a 82 miembros directivos del claustro de maestros, siguiendo para tal fin una serie de procedimientos con vicios totalmente nulos. Escoto afirmó, cuando asumí como rector una deuda pendiente, parte de mi trabajo era cancelar las deudas. Abusar de la autoridad para pagar las deudas o para hacer el reconocimiento de un derecho que los profesionales tenían no es lo correcto. Hay que esperar que el requerimiento se haga efectivo para acudir a la instancia que corresponde, manifestó el ex-rector de la UNA. Continúa diciendo, lo que nosotros hicimos en nuestra primera administración fue resolver las deudas que tenía en la institución. El punto es que el requerimiento fiscal está realizado y también hay 82 personas de ese ente educativo que tendrán que responder ante la justicia. Inmediatamente hacemos el contacto en vivo con Zul y Calix. Llegando. Llegando.